Recién presentamos a los ganadores del concurso navideño Resistencia vive la Navidad, que es un concurso que lo venimos realizando con el Intendente Gustavo Martínez año tras año, justamente con un objetivo que es embellecer la ciudad y también no perder el espíritu navideño, ya sea de personas, de particulares como de comercios. Es por eso que el día de la fecha entregamos a estas dos categorías, a estos dos ganadores la resolución correspondiente que equivale a la eximisión del pago del 50% del impuesto inmobiliario de cada uno de ellos durante todo este año ¿Qué se tuvo en cuenta para poder elegirlo? Bueno, a raíz de un jurado que participó, diferentes jurados que siempre están participando año tras año, elegimos justamente, tuvimos en cuenta la innovación, el espíritu con quienes hicieron también porque es importante realizarlo con la familia, así que tuvimos en cuenta eso y bueno, y cada uno también puso una impronta particular. Cada uno de estos ganadores fueron numerosos, siempre se van sumando, así que también aprovecho la oportunidad para invitar a todos los vecinos a sumarse también, falta un poquito de meses, falta 12 nomás, a diciembre del año que viene, de este año perdón, a sumarse también a este concurso navideño para embellecer la ciudad, para no perder el espíritu navideño de hecho nosotros también siempre realizamos desde el gobierno en la ciudad diferentes acciones con ese objetivo bien claro todos los concursantes tienen que subir, porque esto es a raíz de una ordenanza municipal, tienen que subir a sus redes sociales dos fotos como mínimo de esa decoración navideña son particulares, son personas individuales o también comercios estas dos categorías son las que siempre están jugando postulándose, suben dos fotos como mínimo, hay un jurado quienes son los que eligen finalmente quienes van a ser los ganadores y a raíz de ello también el día de hoy presentamos como te dije con anterioridad a los mismos uno es Nancy del Carmen Santo Oliva, que es una persona individual y bueno, y la otra persona es Leticia Villa que es por la pizzería Los Emil